Una actualización y una reformulación de nuestro plan ganadero provincial que nació en el año 2005. Digamos, los objetivos siguen siendo los mismos, las herramientas creo que hay que ampliarlas. Los objetivos tienen que ver con aumentar la producción de carne para no sólo abastecer el mercado local, sino mercado internacional y también, digamos, a partir de esa conjunción que el valor de la carne en el mostrador o en la guándola, como decimos, permanentemente estar en línea con el poder adquisitivo de la gente, del bolsillo de la gente. En las herramientas creo que es necesario ayornarlo porque no sólo hay que pensar en cómo aumentamos el sector ganadero, cómo aumentamos el sector de madres, sino también cómo aplicamos ciencia y tecnología para mejorar la eficiencia del campo. Hoy tenemos un nivel de extracción de 65% de terneros. Creo que hay que amantarlo. Y en eso tiene que estar la presencia del Estado.